¡Suscríbete al canal! 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 La seguridad es que no se ha movilizado a la segunda mandatura. Pero desde el principio, el 6% se ha movilizado a la segunda mandatura. El 8% se ha movilizado más cerca de la seguridad. En el piso nacional, la seguridad es que no se ha movilizado. El 8% se ha movilizado. Los policías, los congolos, los congolos, los congolos, los que tienen que hacer. Es una serie de policías para la policía. Tenemos una policía profesional, pero no están bien formados por la ONU. Hay policías que no están todavía más mecanizados. Mecanizados es muy técnico, identificados. Hay policías que están entrados y están en las extensión de la policía. Ellos podrían ser identificados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay policías que no. Entonces, hay problemas de seguridad. Los Congolos. Seguimos a la ley del cero. ¿Vos? Sí, por favor, en la ley del social. Social y vendas, sobre todo social. ¿Papá? Por ejemplo, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, va pasar 2 días en mi casa. 2 días en mi casa. En mi casa, hay 2 casos parecidos. 2 días en mi casa. En mi casa, muy bien en dimanche, mi casa me manda bien. Porque no hay empleo, no hay que vivir. Entonces, social y vendas. Entonces, en mi casa, lo que se ponen ahí, a la letra. Entonces, en mi casa, tenemos que trabajar. Somos jóvenes, como yo. Soy liberal. Yo soy licenciado en relación internacionales, pero soy liberal. Solo para poder salir. Entonces, nos adaptamos. Nos adaptamos. Nos adaptamos. No es mi lugar donde estoy, donde estoy en el momento, que mi casa me mató. no, no, no no, 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 no. Personalmente, por felix, por дело a Marambo, y a Salakimé, en 2018, fui votando, fui votando, pero aquí fue Hola, no tengo el disco feliz no a quien dice eso, no hay pez members que les volamos en el año. Simplemente la gente se dice que la gente se negó a algo más fácil de hacer contra la gente. Más malo en 2020, se da un todo en el momento y se no ponen a toro. Y se dice que a un sistema de truces. No, no, no! A la gente dice que a la gente se dice, que vícte uno de ustedes no es mas tarde, Y aclaró, viz a que la gente se dice 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 que el truces es como por el truces, la gente se dice que se dice que todos los truces sonidos. Todo eso es lo que está hecho. y el jefe de l'état y en ayer c'est-à-dire que en el parlement hace al menos 470 sitios y en a la quicha sa bagunio soba elino soba salia y nos agres c'est-à-dire que hace la entonces, el primer momento. El primer momento, del presidente de su señor condition, que fue acerca de todos los años, que testaron a la consciencia de que no tenemos que hacer mejor y han logrado tener mejor mejor y confiar a lo que tenemos que hacer mejor mejor mejor, porque si sólo soy un amigo, él no se apete a mi esposa, Yo le me dijeron, que no me dijeron, que hacer mejor 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 para hacer mejor mejor, La seguridad y la seguridad y la seguridad social. La gente que viene congola, es un pueblo congolano. Hay que ir en Abraza, hay que ir en Angola. No hay que ir en Antipuan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te va? Bien, este es el ramadan. Pero el señor Félix Antoas dice que el segundo mandato es el pueblo congolano. ¿Cuál es la población que se ha hecho en el áfrica? ¿Cuál es el mandato en el segundo mandato? Gracias por la pregunta, señoras y señores. ¿Cuál es la que tenemos que tener que tener en el estado azul? ¿Cuál es la que tenemos el mandato en el segundo mandato? Cuando digo que tenemos la que tenemos el mandato, para que todos entiendan, se dice que si el mundo tiene el áfrica, la población que se ha hecho votada, se entiende todo lo que nos ha dicho, es una libre, es decir, que tenemos que establecer un plan, el gobierno, porque tenemos que tener la capacidad para nosotros y que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer, pero nosotros tenemos que tener la mayoría de elegir, que tenemos que elegir de poder, que elegir de sentirse, porque tenemos que tener el mandato, que queremos que tenemos que decirlo, en el caso de la magistrature suprême en el caso de 10 años para decirlo y exacto en la comunidad de la población en todo el social en todo el social y la seguridad y la seguridad en todo el social normal en todo el mundo en todo el social en todo el mundo en todo el mundo se acompañe muy bien Dónde la población sufrida es intuible, mal insluible y dicta la diversión y el fenómeno, inculcro y todo lo de la ciudad. Le Fenómeno poco político no es una manera política. No yo digo que el fenómeno tampoco es una manera política. Entonces, usted dice que el Estado del Estado de la manda dice hoyo, el quinquennat 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 dice el propio artículo Pintán. No le voy a decir esto a todos nosotros, pero de alguna forma es mi opinión. En todo caso, el ministro Jean-Pierre Liao, el gobierno de la población, la RBC, el lobby de la primación. Él se ha muy bien restructurado las historias y no se ha reportado en la función pública para nosotros. Yo, personalmente, diría que es realmente el calibre que hay que lograr un buen gobierno. El presidente Félix Antonio Tisegué de Tchilombo, Fachi Betón. Para decirte que es realmente el templo de la Yama Lusa, que nos pasamos al Hacia tienen que serbiera adquirida en el gobierno de la ciudad de México. ¿Será usted no es un indicador en el gobierno de la Iglesia? Es a parte de 13 años, el presidente de la Iglesia de Tchilombo. ¿En todo caso, el gobierno de la Iglesia tiene que ser muy un buen job? ¿Se ha hecho desde 14 años, el gobierno de la Iglesia? En todo caso para decirte que el gobierno de la Iglesia de Tchilombo es el periódivo. Pero para decirte que el gobierno de la Iglesia de Tchilombo, que se llaman de la Iglesia de Tchilombo, y hablo de la Ciudad de los 4 años, el gobierno de los 4 años, el ministro, el environment, la ITP, la infraestructura, la historia, la historia pareja. Así que la gente tiene que ser un ciblero, y hay gente que tiene que ver. y ya yoitten de la provincia así que si la gente tiene que hacer lo que sea, bueno no es así solo si la gente tiene que hacer lo que sea libre Juntos de tener la gestión política Quiero tomar el gestión, ya aquí, ya primowers y ya ya que ya cuatro años en el que el gobierno ¿Cuál es la infraestructura de la infraestructura? Si hay una provincia de la provincia de Akixasa, ¿Cuáles son las vías que se geren? ¿Cuáles son los gobiernos de la provincia de Akixasa? ¿Cuáles son los gobiernos de la provincia de Akixasa? En todo caso, yo estoy en el nombre de las vías que se hagan para hablar. Pero, yo le heimito, heimito que una decisión a été realizada para mejorar. Es decir, yo le heimito a dicho que debemos hacer un buen gobierno de la provincia de Akixasa. Y el ascenimiento es lo que nos permiten. En el estado de la provincia de Akixasa, gracias a la provincia de Akixasa, hay que tener un empleo para poder aprovecharse. ¿Pero qué es el ascenimiento de la provincia de Akixasa? Yo también digo que es una panía política, una panía política, orchestrada por los ancianos dirigentes, los ancianos dirigentes. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. 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 3,34 porcentaje. Entonces, a batte el record en el Congreso de Salamate. En el pasado, los coales que trabajan bien, trabajan 3 años, trabajan 2 años, no pueden realizar las promes, las realizaciones. Si hay un error, hay un error. La mayoría en el Parlamento. La población, los gobiernos, 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 los gobiernos. Bueno, en cualquier caso, bother usted. Bien, gracias por la palabra. Mucha mayoría de las personas producen confianza en el Congreso de ye as 100%. De su excelencia Presidente Félix, leChile Ombrué. De hecho, por lo manera de mostrarme que es muchos del Congreso, doet como es el cambio de esta vez, esta vez la función es el Presidente no tiene una visión sobre las tareas Presidentes de esas No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no.